Buenas noches, si nos escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, si se escucha. Muchas gracias por tu confirmación. Muy buenas noches. Quiero darles la más cordial bienvenida en nombre de Inglés Corporativo a esta su videoconferencia informativa que estamos desarrollando antes del inicio de sus clases. En esta noche estaremos acá reunidos todas las personas que vamos a dar inicio el próximo jueves 30. Ahora bien, aquí estamos los de todos los módulos. No se vayan a preocupar si ven muchas caritas, ¿verdad? Pero aquí estamos todos los módulos porque la información es de carácter general y es para interés de todos. A partir del jueves, cada uno de ustedes va a estar en su grupo. Son grupos reducidos de un máximo de 20 personas junto con su facilitador asignado. Entonces ya ahí, ya cada uno va a estar en su nivel con sus compañeros, ¿verdad? Esta noche estamos acá todos porque es información general. Bueno, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Elena Méndez y con mucho gusto voy a estar acompañándoles durante esta videoconferencia, pues, y compartiendo la información y, pues, comentando, ¿verdad?, por si tienen alguna inquietud. Vamos a hacer, en primer lugar, vamos a hacer el ejercicio que voy a apagar los micrófonos para evitar, pues, que haya interferencia, ¿verdad?, de los sonidos del exterior para el resto de participantes. Si alguien tiene alguna inquietud, le pido, por favor, que levante la mano y con mucho gusto vamos a hacer un par de pausas en la videoconferencia, pues, para contestar las preguntas que puedan tener, ¿verdad?, entonces estamos de esa manera. Vamos a hablar un poquito de el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Este programa es un programa rico en recursos que surge debido a que el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, INSAFOR, tuvo la idea y la inquietud de poder apoyar a las personas que elaboran, ¿verdad?, brindándoles una herramienta adicional, como lo es la adquisición de un nuevo idioma, para el caso el idioma inglés, y de esa manera, pues, permitirles que ustedes puedan tener oportunidades mejores dentro de sus lugares de trabajo y puedan ir progresando, creciendo en las empresas para las cuales ustedes trabajan. Ahora, ellos piensan y ellos dicen, bueno, estas personas pasan bien ocupadas, trabajando todo el día, llegan cansadas, tienen que llegar a ver las tareas, los trastos, la ropa, tantas cosas, ¿verdad?, y de repente, pues, tener un espacio para divagarse. Entonces, son personas bien ocupadas. Y para adquirir un idioma, estamos hablando de un proceso que puede durar varios años. Entonces, dice el INSAFOR, yo no puedo tener a estas personas tanto tiempo. Entonces, vamos a crear un programa intensivo, de manera que el doble esfuerzo que los participantes, pues, vayan a aportar, ¿verdad?, sea por un periodo corto. De esa manera es que nace el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo como un programa intensivo, que si bien es cierto, son dos horas diarias de lunes a viernes, esa peculiaridad de ser algo intensivo les permite a ustedes terminar todos sus módulos en 18 meses prácticamente, año y medio. Diferente a que solamente ustedes recibieran clases tres veces por semana, una hora cada día, pasan tres años y ustedes siguen en el programa. Entonces, el INSAFOR dijo, no, vamos a hacerlo intensivo para que ellos, pues, tengan este aprendizaje más rápido y más rápido puedan optar a mejores oportunidades. En ese sentido, estamos hablando que este programa consta de tres niveles, principiante, intermedio, avanzado. Cada uno de esos niveles tiene seis módulos. Vamos entonces, principiante uno, principiante dos, principiante tres, principiante cuatro, principiante cinco, principiante seis. De igual manera, los seis intermedios y a continuación, los seis avanzados. Ahora, el hecho que usted se inscriba en el principiante uno, no quiere decir que automáticamente usted pasa al dos. Usted tiene que cumplir con los requisitos que el INSAFOR establece y poder aprobar su módulo para poder ser promovido. Ahora, este programa tiene mucha demanda entre los trabajadores, de manera que si usted ahora ha logrado una beca de estudio, cuídela. Porque hay muchas personas que están a la espera de una beca, están en lista de espera de lograr una beca. Ahora bien, el INSAFOR dice, muy bien, yo voy a apoyar a esta persona y en la medida que esta persona me cumpla, ¿verdad? En esa medida yo le sigo apoyando, porque el INSAFOR lo que quiere es que ustedes cumplan y terminen con el diplomado completo. Y sé que ustedes no se han inscrito para un módulo aislado, sino vienen por todo, ¿verdad? Por todo el programa completo. Ahora, en los niveles principiantes, los módulos de nivel principiante, tenemos una duración de 40 horas por módulo. Y si estamos cubriendo dos horas diarias de lunes a viernes, quiere decir que cada módulo del nivel principiante, usted lo cubre en un mes, ¿verdad? Estamos hablando de seis meses. Ahora bien, para los intermedios y para los avanzados, ya ustedes han avanzado, entonces el programa se vuelve un poco más complejo en el sentido que usted va a tener oportunidad de practicar más, más vocabulario, más estructura, más práctica, tiene que desarrollar fluidez, mejorar pronunciación. Entonces, cada uno de los módulos del nivel intermedio y del avanzado tiene una duración de 50 horas en el mismo horario. Esto representa cinco semanas. Pero imagínese usted la cantidad de conocimiento y de prácticas que usted recibe. Es un programa muy completo y, como le repito, muy rico en recursos. Vamos entonces, hablamos un poquito de la metodología. Y aquí llegamos al punto de lo que el INSAFOR espera, espera de ustedes. Es el INSAFOR quien está financiándoles a ustedes estas becas de estudio. Y lo único que el INSAFOR pide a cambio es que usted aprenda. Y para que usted aprenda, se necesita pues que usted se conecte a sus clases, haga las tareas, practique, participe activamente, ¿verdad? Y de esa manera usted va a ir adquiriendo este nuevo idioma y va a ir desarrollando las competencias que se requieren para la adquisición del idioma inglés. Entonces, estamos hablando que el INSAFOR está monitoreando cada día, todos los días está monitoreando los minutos que usted se conecta. Y eso es muy importante que lo comprendamos. No es suficiente que usted se conecte a las ocho de la noche, ¿verdad? Y usted dice, va, entonces me voy a quedar media hora y se sale. Y usted dice, no, yo ya asistí. Y así lo mismo todos los días. Usted se ha conectado todos los días, pero no ha cumplido con el tiempo de conexión que el INSAFOR requiere. De manera pues que usted está conectándose, ¿verdad? Pero el INSAFOR requiere que de esos 120 minutos de cada noche, usted se quede por lo menos un 80%. Ahora bien, ¿por qué el INSAFOR pide el 80% y no el 100%? Es porque el INSAFOR comprende que ustedes pueden tener en algún momento alguna emergencia. imagínese que usted trabaja en el área contable y de repente es cierre de mes, usted tiene que quedarse, ¿verdad? Esa es una emergencia. O de repente usted va de camino a casa y más adelante, pues, hay algún accidente, ¿verdad? Y hay tráfico, más tráfico que el que normalmente hay. Entonces, esa puede ser otra emergencia. Emergencia es algo que sale de sus manos, que sale de su control y de verdad no lo puede evitar. Entonces, usted se conecta tarde. No es que no se conecte, pero se conecta tarde. O de repente no funciona un semáforo y entonces, pues, bueno, ya no lograron pasar por el tráfico, no sé qué. Ahora bien, emergencia no es que el primer día dice, ah, no, hoy es el primer día, voy a ir a comerme unas pupusitas con mi familia y me conecto mañana. Esa no es emergencia. Y lo que sucede en ese contexto es que usted, para poder disponer de ese 20%, 20% para cubrir las emergencias, para poder disponer de ello, requiere haber cubierto el 80%. Entonces, usted no sabe cuándo va a tener una emergencia. Entonces, usted lo mejor que puede hacer es conectarse todo el tiempo y si en algún momento, esperemos que no, pero le surge una emergencia, entonces, usted dispone todavía de ese 20% y su beca no corre peligro, ¿verdad? Ahora, adicionalmente a ello, el InstaFort está auditando, a veces en tiempo real, se incorpora a las videoconferencias y a veces, pues, lo hace ya con los videos, ¿verdad? Con las grabaciones. Entonces, necesita el InstaFort hacer cruce de información y verificar que la persona a quien le están financiando la beca es efectivamente la persona que está recibiendo la clase. Para ello, el InstaFort pide que la cámara esté abierta y que aquí, en la parte de abajo donde está el nombre, que sea su nombre completo de acuerdo al DUI para que ellos puedan, pues, ahí hacer cruce de información. Eso es por el lado del InstaFort. Ahora bien, si nos vamos por el lado pedagógico, por el lado didáctico, ¿verdad? De la clase en sí. Acuérdense que estamos recibiendo una clase a través de estos dispositivos y generar la interacción entre participantes se vuelve más complicado. Entonces, es más fácil si usted tiene la cámara encendida que usted empieza a reconocer a sus compañeros, empieza a reconocer los gestos, empieza a corresponder a esos gestos, ¿verdad? Y también el profesor o la profesora va a poder apreciar de una mejor manera a la hora que usted pronuncia, cómo gesticula y le va a poder brindar una mejor retroalimentación en cuanto a pronunciación, en cuanto a fluidez y en cuanto también al uso de las estructuras. Entonces, si lo vemos desde todos esos ángulos, lo más beneficioso es que tengamos las cámaras abiertas, ¿verdad? Y luego, pues los nombres, porque no es lo mismo yo poderle decir, Iris Barrera, ¿cómo está? Bienvenida. Que yo tener que decirle, vamos a ver, me contesta por favor, Huawei 025, ¿verdad? Entonces, es como parte de cómo se va fomentando aquella interacción, ¿verdad? Entonces, es como, es parte de, ¿verdad? De la dinámica de la clase. Ahora bien, les repito que he apagado los micrófonos para evitar que el sonido del entorno pues interfiera, ¿verdad? Con la atención de los compañeros. Bueno, estamos de esa manera. Ahora bien, tenemos, miren, el inicio programado para el jueves, de esta misma semana que estamos. Las clases inician a las ocho de la noche en punto. Usted se puede conectar un par de minutitos antes, ya va a estar su facilitador ahí, ¿verdad? Esperándoles. Y la videoconferencia termina a las diez de la noche. Su facilitador o facilitadora va a pasar lista tres veces durante cada sesión. La primera vez es a las ocho en punto. La segunda vez es a mitad de la videoconferencia, es decir, a las nueve de la noche y la tercera vez va a ser unos cinco minutitos antes de las diez de la noche, ¿verdad? De manera que cuando usted escuche su nombre no solamente se quede calladito, usted diga present, me, here, teacher, aquí estoy, ¿verdad? Para que quede grabado que es usted quien está respondiendo y está diciendo ahí está, ¿verdad? Vamos de esa manera. Ahora bien, el INSAFOR también se preocupa porque ustedes puedan tener, como decíamos desde hace un momento, muchos recursos a disposición. Entonces, se han creado unas sesiones de refuerzo. Son sesiones personalizadas. Le llamamos las sesiones uno a uno y esto sucede cada noche al finalizar cada videoconferencia. Usted tiene su videoconferencia de ocho a diez de la noche, de diez de la noche a diez y diez su facilitador se queda una vez con cada uno de ustedes. De manera que usted va a tener va a tener diez minutos con su facilitador, ¿verdad? Y usted le va a poder hacer las preguntas que usted requiere. Mire, fíjese que aquel día yo no entendí tal tema, me ayuda. O mire, yo quiero que platiquemos para desarrollar pues producción, ¿verdad? para desarrollar la fluidez. O mire, yo quiero que me ayude con la pronunciación de estas palabras. De esa manera usted va a tener ese espacio para poderle hacer preguntas concretas que tiene usted, ¿verdad? Que no son preguntas a nivel grupal sino son suyas. Ahora bien, hay un listado que se provee en el cual están asignados ustedes a las diferentes fechas. Pero sí, por ejemplo, David Chotovey, que el jueves 30 le toca a él y ese día él no puede quedarse. El tempranito dice en la videoconferencia, teacher, hoy me toca pero yo no puedo quedarme. Eso lo hace para que de repente Katia Gabriela dice, yo sí me quiero quedar y puedo. Entonces intercambian y a Katia le tocaba el otro lunes, entonces David se queda el otro lunes y así no se desperdicia la sesión uno a uno. Ahora, si David, si por ejemplo, David, lo estoy poniendo de ejemplo, esto es un ejemplo nada más. Entonces, si David dice, no, mire, teacher, disculpe, pero yo de veras no me voy a poder quedar. Ok, no se quede la sesión uno a uno, entonces dice Natanael Ayala, dice, ah, no, pero entonces yo sí quiero, yo quiero otra. Entonces se queda dos veces, no hay problema, se puede quedar dos veces siempre y cuando esté el espacio. lo importante acá es que todos aprovechemos ese espacio y aprovechemos al facilitador porque no es lo mismo hacer la pregunta en el grupo, verdad, que hacerla de manera así personalizada. Entonces, la invitación es a que aprovechemos ese espacio y pues aprovechemos y quedémonos y agendemos el hecho de que yo me quedo ahora, teacher, si hay otro espacio yo me podría quedar, verdad, de esa manera usted va practicando y va teniendo ya ahí anotadito qué es lo que va a preguntar a la hora de que le toque pues su sesión personalizada, verdad, estamos de esa manera. Ahora bien, van a recibir ustedes un correo y van a recibir también un mensaje de WhatsApp el día de mañana en el cual ustedes van a recibir los enlaces, verdad, y les quiero mostrar más o menos cómo es que dice el correo para que pues nos vayamos familiarizando, verdad, entonces estamos acá y van a recibir un correo similar a ese, miren, aquí dice, miren, buen día y se les saluda con su nombre, son correos personalizados, lo mismo el WhatsApp, reciban cordial saludo y los mejores deseos de parte de inglés corporativo. Ahora, por este medio enviamos el enlace para las videoconferencias de su grupo el cual inicia para el caso, esto es un ejemplo, para el caso de ustedes dirá jueves 30 de septiembre de 2021 y dice aquí algo muy importante, por favor confirmar de recibir, miren, no les va a tomar pero ni un minuto contestarnos recibido, gracias, ok, enterado, confirmo, verdad, una de esas palabritas de esa manera nosotros ya estamos tranquilos de que ustedes tienen la información que necesitan. Ahora bien, en este correo les hemos colocado toda la información que usted va a ocupar a lo largo del módulo. Entonces, este correo guárdelo, el WhatsApp guárdelo, cuídelo porque es el que va a ocupar los 20 días, verdad, y si usted está en intermedio los 25 días en los cuales usted va a tener videoconferencia. El enlace que usted recibió para la videoconferencia en la que estamos en este momento es un enlace que ya perdió su tiempo de vida útil porque únicamente funcionaba para esta noche, pero el que va a recibir mañana ese sí es el mismo que usted va a utilizar cada día a partir del jueves 30. Cuando usted termine este módulo, apruebe el módulo y se le inscriba en el siguiente, entonces va a recibir un enlace diferente que va a ser para el otro módulo, pero por el momento el que va a recibir mañana es el que va a ocupar en todo este módulo a partir del jueves 30. Y luego aparece el meeting ID y la contraseña. Importante, esta información que usted va a recibir es la información del grupo al que usted va a pertenecer, de la clase a la que usted va a pertenecer. No necesariamente si yo soy compañera en mi trabajo de Evelyn Margarita y ella también está en principiante uno igual que yo, no necesariamente vamos a tener el mismo enlace porque de repente ella está en un grupo de 20 y yo estoy pero en otro grupo de 20. Entonces no nos podemos intercambiar estos enlaces porque el que me mandan a mí me sirve a mí. El que le mandan a ella le sirve a ella. Así estemos en el mismo lugar de trabajo y así estemos en el mismo nivel y la razón es bien sencilla. Si por ejemplo tenemos por ejemplo 80 participantes de principiante uno no los ponemos juntos sino que de esos 80 los dividimos en grupos de 20 y de repente yo puedo quedar en el grupo dos pero ella puede quedar en el grupo cuatro o en el uno. Entonces los enlaces son diferentes, los maestros son diferentes, toda la información es diferente de manera que la que usted reciba es suya, ¿verdad? No es para compartirla, es suya, para que usted la utilice. Ahora le confirmamos entonces el horario de videoconferencia, siempre va a decir de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche, le confirmamos a continuación en el módulo en el que usted está inscrito o inscrita, que está inglés principiante módulo uno, inglés principiante módulo seis, inglés intermedio módulo cuatro, en el que usted está inscrito. Y luego viene el código de grupo y acá viene, mire, el grupo dos del principiante uno. Aquí hay un grupo uno y hay un grupo dos y de repente puede haber un grupo tres o un grupo cuatro. Entonces estamos así, principiante uno, este sería el mes en el que va a iniciar, que para el caso es igual cero nueve y luego aquí le va a aparecer a usted 2021 porque es el año en el que estamos. A continuación les enviamos el enlace de invitación para el grupo de WhatsApp, que es una invitación y lo único que usted debe hacer es dar clic a este enlace para que usted se incorpore al grupo de WhatsApp de su clase, le repito, de su clase. Entonces estamos ahí. Ahora bien, este grupo de WhatsApp es muy importante que tengamos claro que este grupo está diseñado para que se utilice en dos sentidos. Número uno, como apoyo académico para ustedes. Ustedes pueden escribir ahí las consultas que tengan para que su facilitador les responda durante el día o lo retome y pues les responda durante la videoconferencia. ¿Verdad? Entonces esa es una de las razones. La otra razón es para recibir, para que ustedes reciban información de carácter administrativo. Por ejemplo, les vamos a mandar un mensajito donde dice estimados participantes, queremos comunicarles que se está enviando en este momento el correo para recursos humanos para avisarles que ya pueden enviar los documentos para la siguiente inscripción. Es importante que ustedes sepan porque de esa manera usted puede estar atento con recursos humanos preguntando si ya enviaron sus documentos y así usted no se queda sin su inscripción del siguiente módulo. O de repente, por ejemplo, acaba de pasar el 15 de septiembre, se les envía un recordatorio en la mañana, estimados participantes, deseamos que se encuentren muy bien, queremos recordarles que esta noche por ser un feriado no hay videoconferencia, de manera que les esperamos el día de mañana. Al día siguiente les podemos enviar el recordatorio, esperamos que hayan tenido un bonito descanso en familia y queremos recordarles que esta noche estamos de nuevo con la videoconferencia. Entonces, información de carácter administrativa. Ahora, sí les quiero pedir que por favor este grupo de WhatsApp no se utilice ni para compartir memes ni para compartir cadenas. Ustedes son personas ocupadas, eso lo hemos dicho desde el inicio y lo tenemos claro. Entonces, son personas ocupadas y no puede ser que en sus lugares de trabajo su teléfono esté todo el día ping, ping, ping. Aparte que es incómodo cuando usted lo abre creyendo que es algo importante y encuentra el montón de memes y de cadenas y de cosas, se va a sentir incómodo, número uno, y por otra parte, cuando quiera encontrar un mensaje que tiene información importante, no lo va a encontrar entre tanto mensaje. Entonces, apoyémonos mutuamente en el sentido pues que le demos el uso correcto al grupo de WhatsApp pues que estamos formando con carácter educativo e informativo. Luego, todas las videoconferencias quedan grabadas y todas las videoconferencias se suben en una lista de reproducción que es exclusiva de su grupo. Repito, esta información es de su grupo, la que usted va a recibir es de su grupo. Entonces, estamos acá y usted va a poder entrar por acá y ahí en esta playlist usted encuentra todas las videoconferencias de su grupo que ya pasaron. de manera que si usted dice la de tal día está la explicación quiero entrar nuevamente y voy a ver ese pedacito para volver a ver la explicación o para ver tal ejercicio para recordarme de tal cosa, ahí está. Usted la va a poder ver las veces que sea necesario y que usted así lo dice. A continuación van a encontrar acá pues un video que ya vamos a compartir acá en esta reunión, ¿verdad? Y las indicaciones para que ustedes puedan, si es primera vez que se han inscrito con nosotros, puedan activar su usuario en la plataforma de aprendizaje. Ahora, si usted ya tiene más de un curso que se ha inscrito, ya no hay necesidad que usted active su usuario, pero si es primera vez que está con nosotros, sí lo va a tener que hacer. Es bien fácil, el proceso es bien sencillo y lo vamos a hacer justamente en este momento, ¿verdad? Para que usted sepa porque para poder entrar a la plataforma de aprendizaje pues usted va a tener que completar este proceso que les mencioné. Vamos a ver el video y después vamos a recapitular. Les pido su atención, dura un minuto con 27 segundos, no es largo, pero así es que veamos el proceso. Gracias. Gracias. Listo, su cuenta está activada. Mire, vamos a ver, vamos a recapitular. Usted lo que tiene que hacer es abre usted el buscador acá y usted lo que va a digitar es acá, acá le muestro. Acá estamos. Mire, el primer paso va a ingresar acá, mire. Le muestro. Acá. online.inglescorporativo.net Eso es lo que usted digita en el buscador y luego usted le da enter. Una vez le da enter, le va a aparecer nuestra página. Eso lo va a direccionar a nuestra página principal que es esta. Usted le va a dar ingresar acá, dando clic acá y luego se le van a desplegar los dos campos que son estos. Entonces, lo que va a hacer es colocar el correo electrónico, la dirección de correo electrónico aquí arriba, pero es la dirección de correo electrónico con la cual usted se inscribió al móvil. De repente tenemos cuatro, tres, cinco correos electrónicos para diferentes usos. Entonces, usted acá va a escribir el correo que nos proporcionó para inscribirse. ¿Por qué razón? Porque a ese correo es donde hemos nosotros vinculado el acceso a la plataforma y luego la contraseña va a ser en números unidos, sin puntos ni nada en medio, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eso es la contraseña genérica. Esa es la que todos tenemos y no hay forma que alguien entre a su plataforma porque solo usted sabe cuál es el correo que nos ha proporcionado. Una vez usted digita su correo electrónico con el que se inscribió y la contraseña uno, dos, tres, cuatro, cinco, usted le da entrar y una vez le de entrar como es primera vez que lo está haciendo, lo que va a suceder es que le va a aparecer un mensajito aquí sombreado en fondo rosado que le va a decir que todavía no puede ingresar. En este momento usted lo que hace es abrir otra pestaña contigua, escribe su correo, el mismo que nos ha proporcionado y ahí sí ya usted escribe la contraseña que solo usted conoce para entrar a su correo con el objetivo de encontrar adentro de su correo uno que usted ha recibido y que se llama acción requerida. Acá está, mire. Entonces, una vez usted lo encuentra, lo abre, baja y va a encontrar abajo este botón que dice activar su cuenta. Le da click a este botón, luego espera unos segundos y vuelve a hacer el proceso que había hecho desde el inicio que es volver a a digitar ¿verdad? online.inglescorporativo.net y le van a aparecer luego los dos campos usted vuelve a colocar la información y una vez usted ya ingresa ya esta vez usted sí ya va a poder ingresar y ya va a poder pues navegar en su plataforma. Ese es el proceso que debe hacer. Ahora bien, hablamos tanto de la plataforma y vamos a ir en este momento está acá. Lo primero una vez usted entra lo primero que va a hacer es verificar que este es el el módulo en el cual usted está inscrito o está inscrita ¿verdad? Y usted ve acá y encuentra cuatro secciones para los niveles principiantes estas cuatro secciones representan una sección por semana una sección cada semana. Entonces usted abre la sección uno que es la primer semana y usted va a encontrar acá una serie de ejercicios y de material y acá yo le comento en la primera semana usted va a encontrar videoconferencia uno que es la videoconferencia del primer día y a continuación tarea uno que es la tarea que usted va a hacer después de la videoconferencia uno luego videoconferencia dos tarea dos videoconferencia tres tarea tres y así sucesivamente hasta que terminen los cinco días de la semana para cubrir la primera sección ahora si usted se viene acá por ejemplo videoconferencia dos aquí va a estar la videoconferencia que usted tuvo con su profesor y está acá entonces usted la va a poder visualizar las veces que usted desea hacerlo entonces la puede encontrar tanto en su lista de reproducción de YouTube como la encuentra aquí en la plataforma abajo de la videoconferencia usted encuentra un foro de discusión que lo que puede hacer es añadir una publicación aquí agrega su aporte respecto al tema de la videoconferencia y luego le da enviar una vez le dé enviar ya le van a aparecer aquí todos los aportes de todos sus compañeros y el suyo también estamos así ahora quiero que veamos un ejemplo de una tarea mire usted selecciona y esta es toda la tarea no le va a tomar ni cinco minutos hacer la tarea de manera que la puede hacer el mismo día la misma noche para que así no vaya llevando a usted tareas acumuladas cuando usted termina de seleccionar se le va a activar el botoncito enviar le da enviar y eso es todo la plataforma le va a ir calificando en tiempo real y si usted se viene aquí a la pestaña progreso que está aquí usted va a encontrar aquí un gráfico de barra donde le va a ir mostrando el avance de calificaciones en cada una de las secciones y aquí tenemos mire las cuatro secciones tenemos el promedio de las cuatro secciones tenemos el examen de medio curso y tenemos aquí el examen final y luego el promedio final si usted lo quiere ver en detalle usted baja y aquí está mire cuánto tiene de calificación para cada una de las tareas aquí hay cinco tareas cinco tareas esto es el examen de medio curso las otras tareas y así sucesivamente vamos entonces y volvemos aquí a la a la donde tenemos todos los materiales mire al final de la sección dos usted ha terminado la mitad del curso de manera que en la sección dos usted va a encontrar aquí la serie de videoconferencias seis tareas seis videoconferencias siete tareas siete hasta llegar a la diez y luego va a tener el examen de medio curso luego en la semana tres solamente tiene videoconferencias tareas todos los días y en la semana cuatro usted tiene videoconferencia y tarea todos los días y tiene su examen final que es el que va a desarrollar al final del curso y estamos así después de la pestaña progreso usted encuentra el manual del estudiante que es el manual que van a desarrollar en clase junto con su facilitador de manera pues que usted tiene acá su manual y tiene tres opciones para poderlo utilizar y aquí está la primera la primera opción es que usted lo puede descargar lo descarga lo guarda en su dispositivo y lo puede utilizar sin necesidad de estar conectado a internet la siguiente opción es que usted lo puede imprimir no hay problema si usted lo desea en físico lo imprime y lo trabaja a mano verdad no hay ningún problema y la otra opción pues es utilizarlo tal cual está acá verdad así como está acá usted decide vamos a ver luego encuentra la pestaña videoconferencia y aquí en esta pestaña usted va a encontrar la información que requiere es el enlace para que se incorpore a sus videoconferencias es el meeting ID y es la contraseña quiere decir entonces que usted va a tener esa información en el correo que recibió en el whatsapp que recibió y también en la plataforma de manera que si no la encuentra en un lado la encuentra en otro pero la va a encontrar en alguno de ellos y entonces va a poder incorporarse perfectamente a las conferencias que usted va a tener con su facilitador y su grupo de compañeros verdad de esta manera si ustedes ven la plataforma es muy fácil es muy amigable para navegar y va a encontrar aquí todo lo que usted pues requiere verdad de esta manera es como estamos con estos recursos vamos a ver quisiera saber si alguien tiene alguna consulta en este momento con mucho gusto podemos podemos conversarla si alguien tiene la manita levantada vamos a ver o estamos bien con toda la la información hasta el momento muy bien buenas noches buenas noches díganos díganos la información que usted nos ha proporcionado hasta ahorita bueno desde mi punto de vista está muy clara ya a la hora que nos toque pues ingresar ahí a activar nuestro usuario pues ahí ya vamos a ver la verdad si entendimos muy bien pero está muy clara para mí muy clara y muy buena información muchas gracias de iniciar este curso verdad esperando pues aprender mucho porque sí bienvenida y mire que importante lo que nos ha dicho porque eso me permite comentarles que acá tenemos nosotros siempre activo un equipo de soporte técnico en algún momento usted tiene alguna dificultad no sabe cómo activar la cuenta no sabe cómo tiene algún inconveniente por algún ejercicio en el aspecto técnico porque si es académico es con su facilitador usted no se escribe lo escribe en su grupo de WhatsApp ahí entra también el uso del grupo de WhatsApp usted lo escribe ahí mire tengo problemas con activar mi cuenta o tengo problemas con la plataforma y alguien de soporte técnico va a leer su mensaje y le va a apoyar porque de esa manera es como nosotros pues los acompañamos en todo su proceso de aprendizaje no solamente es lograr que se inscriban verdad sino que es que se inscriban y luego estar acompañándoles para que todo pues resulte beneficioso para ustedes verdad de esa manera entonces estamos estamos de esa manera muchas gracias por su comentario y pues estamos a la orden vamos a ver Iris Portillo que nos comenta bueno pues feliz noche contenta de la verdad por ser partícipe de este nuevo proyecto y de igual manera la información está bastante práctica y lo más interesante que usted lo aclaraba si no encontramos la información en una parte en otra parte y está ahí a la vanguardia nosotros también con la tecnología bastante amigable como lo decía y está entendible bueno me alegra por hacer un trabajo más fácil bueno me alegra mucho entonces bueno entonces pues quizás no me queda más que reiterarles pues que estamos aquí a la orden estamos para para acompañarlos darlos darles de nuevo pues la la más cordial bienvenida y felicitarlos por la decisión que han tomado verdad quiero agradecer siempre de inglés corporativo por su puntual asistencia por su participación activa y pues animarlos verdad que se conecten desde el día jueves con toda la energía y con toda la disposición verdad para aprender este nuevo idioma aprovechen estas becas créanme que hay mucha demanda y pues hay muchas personas como que lista de espera tal vez a más de algunos de ustedes les ha tocado esperar un par de semanas verdad para poder incorporarse y ahora que ya la tiene no la deje ir aprovechenla termine su diplomado y pues aprenda el idioma inglés verdad que le va a abrir puertas jamás se la cierra se la va a abrir siempre verdad así es que muchísimas gracias a todos y los esperamos el jueves ya en el inicio de sus clases atentos mañana con las notificaciones y les pido por favor que nos las confirmen en cuanto las reciban oye muchas gracias a todos y pasen muchas gracias a ustedes buenas noches gracias feliz noche gracias buenas noches gracias gracias gracias